¿Qué es Cuba Libre? Cuba Libre es... Es aventura Es libertad Cuba Libre es sentir, pero sentir de verdad Es despeinarse, hacer el ridículo Es caminar por horas buscando esa foto Es viajar cientos de kilómetros para encontrar el lugar perfecto Es el mate, es la charla, es conocer historias Historias que definen quiénes somos Historias que valen la pena ser compartidas